... Bueno, un afectuoso y saludo a la gente de Centenario al cumplirse los 100 años de vivencia del club. No recuerdo de grandes jugadores como... vienen a mi mente de Chito Signorelli, de Oscar Spinelli, de Giardini, del gran Carlito Fallani, del Pato Muñoz. Bueno, uno vive de recuerdo, ¿no? Pero qué lindo que va a cumplir de llegar a los 100 años como llegó Centenario. Podemos llegar nosotros también a eso. La verdad que lo disfruten, que tengan muy, muy buen campeonato y que siga concurriendo la gente y la hinchada como sea en años atrás. Muchas felicidades. La verdad. No. 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 Lo. Gracias por ver el video.